¿Está enfocado bien? Así. Empieza con un cuento. Dice así. Estoy cansado de trabajar y de ver a la misma gente. Camino a mi trabajo todos los días. Llego a la casa y mi esposa sirve lo mismo de la comida para cenar, lo cual no me gusta mucho que digamos. Voy a entrar al baño y mi hija, de apenas año y medio, no me deja porque quiere jugar conmigo. No entiende que estoy cansado y quiere ir al baño. Después tomo mi revista para leerla en mi sillón y mi hija nuevamente quiere jugar y que la abrace. Yo quiero leer mi revista y sale mi esposa con su... ¿Qué tal me veo? Me arreglé para ti. Le digo que bien, sin despegar mis ojos de la revista, se enoja conmigo porque dice que no la comprendo y que nunca la escucho. No sé por qué se enoja. Incluso a veces quisiera estar solo y no escuchar nada. Solo quiero descansar. Suficientes problemas tengo en el trabajo para escucharlos de mi casa. Mi padre también me molesta algunas veces y entre clientes, esposa, hija, padre, me vuelve loco. Quiero paz. Lo único bueno es el sueño al cerrar mis ojos. Siento un gran alivio de olvidarme de todo y de todos. Hola, vengo por ti. ¿Quién eres tú? ¿Cómo entraste? Me manda Dios por ti, dice que escuchó tus quejas y tienes razón. Es hora de descansar. No, eso no es posible. Para eso tendría que estar. Así es. Si lo estás, ya no te preocuparás por ver a la misma gente, ni por caminar, ni de aguantar a tu esposa con sus guisos, ni a tu pequeña hija que te moleste más. Pero, ¿qué va a pasar con todo? Y con mi trabajo, no te preocupes. En tu empresa ya contrataron a otra persona para ocupar tu puesto. Y, por cierto, está muy feliz porque no tenía trabajo. Y mi esposa y mi bebé, a tu esposa, le fue dado un buen hombre que la quiere, respeta y admira por sus cualidades, que tú nunca observaste en ella y acepta con gusto todos sus guisos sin reclamarle nada, porque gracias a Dios y a ella tiene algo que llevarse a la boca todos los días, a diferencia de otras personas que no tienen nada que comer y pasan hambre hasta por meses. Además, se preocupa por tu hija y la quiere como si fuera de él. Y por muy cansado que siempre llegue del trabajo, le dedica tiempo para jugar con ella. Son muy felices. No, no puedo estar muerto. Lo siento, la decisión ya fue tomada. Pero, ¿eso significa que jamás volveré a besar la mejillita de mi bebé? Ni a decirle te amo a mi esposa, ni ver a mis amigos para decirle lo mucho que los aprecio, ni darle un abrazo a mi padre. Ya no volveré a vivir, ya no existiré más. Me enterrarán en el panteón y ahí se quedará mi cuerpo cubierto de tierra. Nunca más volveré a escuchar las palabras que me decían ¡Ey, amigo, eres el mejor! Hijo mío, estoy orgulloso de ti. ¿Cuánto amo a mi esposo, hermano mío? ¡Qué bueno que vino a mi casa, papito! No, no quiero morir, quiero vivir, quiero envejecer junto a mi esposa. No quiero morir todavía. Pero es lo que querías, descansar. Ahora ya tienes tu descanso eterno. Duerme para siempre. No, no quiero, no quiero, por favor, Dios. Dios, ¿qué te pasa, amor? ¿Tienes una pesadilla? Dijo mi esposa despertándome. No, menos mal. No, no fue una pesadilla. Fue otra oportunidad para disfrutar de ti, del bebé, de mi familia. ¿Sabés? Estando muerto ya nada podés hacer y estando vivo podés disfrutarlo todo. Una vez cerrando tus ojos, nadie te garantiza volver a abrirlos. Recuerden, cada día que despertamos es un regalo de Dios. Séle agradecido y aprovéchalo como si fuera el último. Es fuerte, ¿eh? Bueno, para que disfrutemos de la vida y valoremos las cosas importantes. Vamos.